Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Edwin Romero, pertenezco al Departamento de Formación Humana y también soy docente en la materia de Desarrollo de Habilidades. Este es el video número 10 para la misión número 10 para segundo año de preparatoria. Bueno, como ustedes sabrán, la lección vocacional es una de las decisiones más importantes que tomamos en nuestras vidas como estudiantes. Es una elección, una decisión que va a afectar en prácticamente todo ámbito de nuestra vida. Desde la manera personal, desde la manera educativa, familiar, económica y demás. Es por eso que la elección de carrera, la elección vocacional es una decisión muy importante que debe ser tomada con la seriedad y con la importancia que se merece. Una de las mejores herramientas que tenemos para poder nosotros elegir una vocación, una carrera, es sin duda la información. La información es la mejor herramienta que tenemos para tomar una decisión, no solamente una elección vocacional, prácticamente cualquier decisión, la información va a ser muy fundamental para que tomemos dicha decisión. Por ello, recomiendo mucho que en estos tiempos, chicos, ustedes puedan realizar investigaciones, ¿no? Puedan realizar investigaciones, entrevistas, para que ustedes puedan acumular y saber más información de la vocación, de la profesión que ustedes se quieren dedicar. Ustedes deben buscar información como el campo laboral que existe actualmente, ¿no? El campo laboral que probablemente exista en un par de años en el área que se quieran dedicar. ¿Cuál es el salario? ¿Cuál es la recompensa mensual que recibe una persona de acuerdo a la carrera que van a elegir? ¿Cuál es la demanda que existe? Igual, de la misma manera, de dicho trabajo que ustedes quieren elegir. Ustedes pueden acercarse a familiares, a profesionistas, ¿no? A personas que conozcas que están dentro ya de esa área de la que tú quieres dedicarte para que puedas tener mayor información, ¿no? Que esa persona te pueda brindar información, no solamente información como el salario, el campo laboral, sino, por ejemplo, la exigencia, cuál es la oportunidad que vas a tener, por ejemplo, de convivir con tu familia, cuándo tiempo vas a pasar trabajando. Esa información que es fundamental para que tú puedas ir orientándote y puedas ir teniendo una mejor idea de cuál sea tu elección de carrera, ¿ok? Porque, de la misma manera, en internet actualmente pues existe mucha información en páginas como, por ejemplo, el INEGI, que nos da justamente, nos arroja los datos de, por ejemplo, los profesionistas que actualmente tenemos en México, ¿no? Las profesiones que son más demandadas, las profesiones que no son tan demandadas, inclusive se puede ir observando a través por estado, por ejemplo, ¿no? Para poder ir detectando, por ejemplo, los estados que son más propensos, ¿no? A tener ciertas carreras o mayor demanda de ciertas carreras, ¿ok? Bueno, sin duda la entrevista también es una de las maneras en las que nosotros podemos obtener información, ¿no? Información de primera mano para que podamos ir justamente conociendo un poco más de lo que sea nuestra carrera. Por ello, a continuación, les quiero mostrar una pequeña y una breve entrevista que la realice a un profesionista, ¿ok? Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto que haya aceptado esta entrevista. Mi nombre es Edwin Romero y pues le voy a realizar una breve entrevista en torno a lo que sería, pues, su profesión. Ok, bueno, primero podrías comentarnos cuál es tu profesión, a qué es a lo que tú te dedicas. Muy buenos días. Me da mucho gusto el que me hayan invitado a esta entrevista. Mi nombre es Edwin Romero, soy licenciado en Psicología General y tengo una maestría en lo que sería Psicología Educativa. Ok, mi primera pregunta es, ¿cómo usted eligió su profesión? Bueno, en mi elección de profesión, recuerdo que cuando yo justamente iba en preparatoría, un departamento que sea de orientación, pues justamente nos realizó un test vocacional, una serie de pruebas. Me parece que fue aproximadamente una semana en la cual estuvimos realizando pruebas computarizadas, pruebas psicométricas y posteriormente, pues, nos dieron una serie de resultados en los cuales se nos iba detectando, se nos iba diciendo ciertas áreas o ciertas profesiones que serían las más ideales de acuerdo también a nuestras habilidades y destrezas que justamente este test había arrojado, ¿no? Entonces, fue gracias, pues, a este apoyo que tuve, los test psicométricos, junto, pues, con orientación, justamente, pues, fue mi orientadoria. Ella, pues, también me había recomendado justamente la parte de Psicología, ¿no? Ya anteriormente ella me había comentado que me notaba con cierto perfil y, bueno, ya con la parte de las pruebas psicométricas fue una decisión que tomé, pues, lo que fue la lección de la Psicología. Cuando estabas en preparatoria, ¿tenías tú varias opciones de que sea carrera o vocación? Sí, sí, de hecho, tenía varias opciones. En una primera instancia, cuando yo ingreso a prepa, mi idea era estudiar lo que sea arquitectura, ¿no? Siempre fue una de las áreas que también me llamó mucho la atención, la arquitectura. Posteriormente, también otra área que me llama mucho la atención es la parte de cinematografía, cine. Inclusive, en su momento, postulé también para esa, ¿no? Entonces, sí tenía más o menos dos, tres opciones en un principio, ¿no? Para poder elegir, pues, lo que sería una carrera. ¿Actualmente cómo consideras que es el campo laboral de tu profesión? Que, pues, en este caso es Psicología. Bueno, pues, la Psicología es una carrera, una profesión, una vocación que en México, pues, creo que tiene dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, no hay muchas personas que no creen en la parte de la Psicología y, por otro lado, hay personas que están apostando por la Psicología, ¿no? Creo que actualmente el campo laboral en México de la Psicología es un campo laboral que está abriéndose, está en apertura, donde creo que las oportunidades cada vez van a ser mayores, sobre todo porque sabemos que existen muchas, muchas enfermedades, trastornos mentales, ¿no? Que las personas sufren, ¿no? Desde lo más básico, como por ejemplo, estrés, ansiedad, a esas situaciones más complejas, ¿no? Entonces, creo que el campo laboral de la Psicología es un campo que sí, cada vez está en más expansión. Yo considero que sí, y pues, que a futuro, inclusive, va a haber más demanda laboral de la parte de la Psicología. ¿Tú te encuentras a gusto con tu profesión? ¿Consideras que la elección que tú realizaste fue la correcta? Sí, sí, sí me siento a gusto con mi profesión. Creo que independientemente de que tenía varias opciones para elegir, no que tenía tres opciones de carrera, a final la que elegí que es Psicología, realmente no considero que haya cometido un error. La verdad, me siento muy a gusto, me siento muy cómodo, pues, con lo que, con las labores que me toca regresar como psicólogo. ¿Qué consejo tú le podrías dar a aquellas personas de preparatoria, los alumnos que están en preparatoria, que están en ese periodo de elección de carrera, elección vocacional? Pues, mi consejo sería, primero, que no se desesperen, ¿no? Sé que es una decisión complicada, que en muchas ocasiones queremos tomarla a tiempo, ¿no? Justamente para no perder tiempo entre estos grados. Sin embargo, creo que hay que tomarse un cierto espacio para que nosotros podamos pensar sobre cuál es la carrera o vocación que queremos elegir, ¿no? Yo creo que ese es ya mi consejo, es tomarse un espacio y un tiempo en el cual nos concentremos bien, ¿no? Que nuestro principal objetivo sea, pues, la elección de carrera, ¿no? Tener ese espacio para elegir, este, pues, sí, una vocación. Muchísimas gracias por esta pequeña entrevista. Pues, bueno, este pequeño ejemplo de la entrevista es justamente para poder obtener un poquito más de información en torno, pues, a lo que sería una carrera en específico. Espero que este video les haya gustado y les sirva un poco de utilidad. Por mi parte, sería todo y, pues, muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.